Bienvenidos al curso en STM32F0. En esta lección presentamos el curso. En este curso vamos a utilizar varios IDEs. El primer es Atolic True Studio. CubeF0 es la colección de ejemplos de software que ST proporciona para el STM32F0. Exemplos de software para múltiples evaluación kits y para múltiples periféricos. CubeMX es otro programa de ST que te ayudará a configurar el MCU. Pins, cloques y periféricos pueden ser configurados con este herramienta. Pins, cloques y periféricos. Pienes que controlarán los pinos de gpio por escribir directamente los registros. También aprenderás cómo controlar los pinos de gpio usando el HAL hardware abstraction layer que ST proporciona para hacer la vida más fácil. Mi parte favorita es el programa de asamblea. También verás cómo controlar el gpio. En esta parte del curso verás en detalle el timer de 6 stick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!